Mira, esa está buena Equipo recomendado a uno Ok, no hay violencia ni sightings Ah, bueno Vale Richard Thompson, eh Ritmota Pruebas con detector DMF Lavabo contenga agua sucia Y aviento para normal, vale Equipo estándar Vamos Mira, es la casa del tutorial Me siento en casa, aquí es donde hago todas mis pruebas de stream y todo Vamos a checar todos los cuartos Voy empezando por aquí, obviamente Siempre hay una llave ahí Esa llave es del carro En caso de que activa la alarma del fantasma Escucharon las puertas Fue aquí Oh, 12 de temperatura Hola Escuchó un paso al lado de mí Yay Me parece que está Me parece que está aquí Vamos a dejar esto Y vamos por el lector de EMF Para checar si hay actividad en esa cosa Porque el termómetro no me está dando nada ahí Oh my god Es que lo que más me puede a mí de este juego es la música de ambiente El uuuh Yo sé que hace Me va a llevar MF Y me va a llevar Spirit Box Pues Chellis no está en la partida Activó su Modo hack Estaba viendo que van a sacar ya una actualización de Para que los que están muertos puedan hacer cosas Andamos sin post Vale, vamos a checar en qué parte exactamente No me quiere aquí Ha sido bastante claro Esas fueron dos pruebas muy rápidas, eh Él dijo Él dijo voy a hacer speedrun Oni Sombra O revenant Y a mí En mi experiencia personal Les revenant Porque son súper territoriales Ah, ese no es O sí Oni El Oni es muy fácil de encontrar Pero la pasada como que Eso no fue muy cierto, ¿verdad? Bueno, vamos a llevar una cámara A ver si encontramos algo ahí En cualquier momento me ataca, eh Vamos a checar la cordura A ver si ya bajó mucha Puede Ser una pista Estamos bien Está activado esto El otro día Aventé un incienso a través de esa De esa puerta del garage Y sí lo atraveso Y con eso Activamos Un objetivo Vengo en son de paz ¿Te encuentras aquí? Speedrun Speedrun Oni Acaban de presenciar la partida más rápida de este juego Tengo el récord mundial, aparentemente Y mira Con dos objetivos, eh Vámonos de aquí Speedrun Fasmofobia What the fuck Eso fue súper rápido Empecé a las 12, ¿no? ¿Duró 5 minutos esto? Oh my god ¿Duró 5 minutos esto? ¿Duró 5 minutos? ¿Duró 5 minutos? ¿Duró 5 minutos? ¿Duró 5 minutos? ¡Gracias!